Yo tengo Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquis dicen, pues que te traes otra Yoli Y yo les contesto a todos, pues yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen, pues que te traes otra Yoli Y yo les contesto a todos, pues yo me caso con Yoli Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquis gritan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque les gusta mi cumbia Y todos los yaquis gritan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque les gusta mi cumbia Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Música